Este es un 2011 Volkswagen Routon. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera El sistema Infoentretenimiento Uconnect Radio del satélite sin comerciales Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Salidas de aire traseras Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Regía para equipaje Tecnología de asistencia para los frenos Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y este vehículo tiene menos de 40,000 millas Este vehículo no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora Cida黃 B A H A A